El siervo clama por las corrientes de las aguas en esa necesidad producto de su sudor, de tener agua. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, el salmista decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué impacto, no? Lo que el salmista transmite desde lo profundo de su corazón, el deseo que él tenía de buscar a Dios, de estar conectado por Dios directamente. Y les digo una cosa, a veces qué distinto puede ser pensándolo y viendo nuestra vida y nuestro corazón, por eso tenemos que animarnos. Y vamos a aprovechar esta mañana para que podamos poder pensar y meditar en esta verdad, que necesitamos, así como el siervo clama por agua, también nosotros poder tener una vida de clamor a Dios, de buscar su persona, de buscar su rostro, de buscar lo que Él tiene para nosotros. No es lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere para mí, es mostrar mi corazón delante de Dios. Y podemos decir que eso es adoración. Y en esta mañana, el desafío va a ser entender que como hijo de Dios, debo ser un adorador, un adorador de Dios. Ese es el principal propósito por el cual estamos vivos, para que podamos entender esta verdad que Dios nos creó, para que podamos rendirle adoración a Él. Pero ¿cómo es en nuestra vida? ¿Cómo está en nuestro corazón? ¿Está conectado con Dios o está desconectado? Vamos a pensar que esa adoración, ahí tienen ustedes en el bosquejo, y podemos leer juntos, adoración es el acto, hay varias definiciones, vamos a compartirlas, es el acto de magnificar a Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, reconozco lo que Tú eres, tu grandeza, tu poder, es el reconocimiento y celebración de quién es Dios, es darle a Dios la gloria que sólo Él se merece, y honrarle con nuestra vida. Adoración aparece aproximadamente 150 veces en la Biblia, y la palabra que mayormente se usa significa postrarse, y cuando está asociada con adorar a Dios, podemos entender y saber que esto significa postrar nuestra vida delante de Dios, como adoración, adorar es responder a todo lo que Dios es, con todo lo que somos nosotros, responder a todo su ser, con todo nuestro ser. ¿Qué grandioso es poder conectar nuestro corazón con el corazón de Dios? Es ese deseo de buscar al Señor, y eso se puede expresar en diferentes formas, por ejemplo, cuando oramos, cuando oramos podemos tener esa actitud, no decir Señor, yo quiero buscar Tu rostro, buscar Tu voluntad, me está pasando esta situación, pero yo quiero que Tú obres, porque Tú eres grande, es reconocer la grandeza de Dios, podemos orar también como algo mecánico, frío, seco y aburrido, ¿sí? Pero una expresión de un corazón que adora, puede ser cuando oramos, también puede ser cuando leemos la palabra, si nos cautivamos con el Dios de la palabra, y podemos decir, ¡Pau, Señor, Tú eres grande, ¡Qué bárbara es Tu grandesa! Yo quiero honrarme, quiero postrar mi corazón, quiero inclinar mi corazón ante Ti. Podemos también leer la palabra como si fuera un periódico, ¿verdad? Pero con esa actitud de adoración, podemos expresarlo también cuando leemos la palabra de Dios, lo podemos hacer cuando obedecemos su palabra, ¿no? Muchas veces que uno dice, bueno, pero la verdad que yo no haría así, y por ahí entiende de Dios, por medio de la palabra, que la situación la tiene que resolver de otra manera. Entonces, ¿cómo sería nuestra adoración a Dios? Decir, Señor, yo la verdad que no me parece, pero quiero honrar lo que Tú eres, lo que Tú sabes, Tú me has creado, yo no lo entiendo, pero quiero tomar esa decisión para honrarte a Ti, reconocer que Tú eres grande, que Tú eres el que sabe todas las cosas, es reconocer, ¿entiendes? En diferentes formas podremos expresar, poder tener ese tiempo de adoraciones, cuando ofrendamos, cuando le damos a Dios. Podemos ofrendar también como algo así, como una costumbre, como algo mecánico, pero podemos también decir, Señor, yo quiero darte la honra de Tu obra, para que la obra siga avanzando, reconociendo que Tú me has dado, también a través de los frenes, y de un montón de formas, pero lo importante es la raíz de esto, ¿sí? Es lo que esté pasando en mi interior, entre mi vida y Dios, ¿sí? ¿Cómo es en nuestro caso? ¿En qué punto estamos de nuestra vida? ¿Estamos con un corazón conectado con Dios? No nos tenemos que confundir, porque a veces uno puede estar conectado con el trabajo para Dios, o uno puede estar conectado con la iglesia, que posiblemente también estés conectado con Dios, pero no necesariamente una cosa es igual a la otra, ¿sí? Porque uno puede estar conectado, aún con su vida piadosa, ¿sí? Y caer en solo a solo como un mecanismo, que ya lo vengo haciendo de hace un montón de tiempo, pero con un corazón desconectado de Dios, lo importante es estar teniendo el corazón postrado ante el Señor, y en todo momento buscar su rostro, buscar su persona, reconocer su grandeza, reconocer que Él es el que sabe, que Él es Dios, no somos nosotros, que necesitamos de su persona cada día, que no podemos avanzar si Él no nos guía, no podemos, ¿entienden? Eso es lo que tenemos que buscar en nuestro corazón, estar conectados con el Señor. Vamos a compartir un versículo que dice el Salmo 95, 6, venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, que buena actitud, esa de poder reconocer en nuestra vida, la grandeza del Señor, es postrar nuestro corazón delante de Él. Vamos a ver algunos aspectos y pensar, ¿por qué es importante tener un corazón con hambre de adorar? Quiero dejarte algunas razones rápidas, la primera, es porque fuiste creado para adorar a Dios, si, Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos, Amén. Dios nos ha creado con el objetivo de que le demos la gloria, la honra, el reconocimiento a Él. Ese es el objetivo por el cual Dios nos permite estar aquí en la tierra, es para que le adoremos. Y mientras no vivas esto, no vas a poder encontrar la pieza, no vas a funcionar en este rompecabezas que es la vida. ¿Entendés? O sea, cuando entiendas esto, cuando entendamos esto, nuestra vida va a ser de otra manera, ¿sí? Poder entender que el propósito por el cual estoy es reconocer, inclinar mi corazón delante de Él y vivir conforme a eso, en la práctica de todos los días, conectado con el Señor, con un corazón fresco para Él. Bien, entonces, entender, fuiste creado para adorar a Dios, esto es importante. Seguimos, dentro de esto aprendemos, y podés anotar ahí que eso es un mandato, no es una opción. Y lo vemos cuando Jesús tiene, en los 40 días de tentación por el desierto, en un momento, Él le dice a Satanás, cuando lo enfrenta, le dice, y está citando el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, cuando le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios, adorarás, al Señor tu Dios, adorarás, y a Él solo, servirás. Es su mandato, fuimos creados para adorar a Dios. Seguimos, podemos también pensar que es el principal propósito de nuestra vida. Dice la palabra, entonces los fariseos, en Mateo capítulo 22, que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentable, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, ¿sí? También, la adoración y el amor a Dios están relacionados, ¿no? Y eso es lo primero, el mandamiento primero y principal, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ese tiene que ser el propósito principal de nuestra vida, estar conectados con el Señor, reconocer su grandeza, permitir que el obre en nuestra vida, vencer su palabra en adoración, seguimos, es interesante también pensar lo que dice cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que Dios busca adoradores que le adoren, y dentro de ese versículo dice que es el Espíritu y en verdad, qué interesante es esto pensar, que Dios busca adoradores, Él está buscando en tu vida y en mi vida que seamos adoradores, adoradores reconociendo su grandeza, su poder, todo lo que Dios es, ¿sí? y que vivamos de esa manera todos los días de nuestra vida, ¿sí? acordate, la primera razón por qué es importante tener un corazón con hambre de adorar, porque fuimos creados para eso, fuimos creados para eso, y te digo una cosa, podés estar buscando la razón de tu vida, ¿sí? no en la teoría, sino en la práctica, en otras cosas, ¿sí? pero hasta que no entiendan, no entendamos y no vivamos eso, no le vamos a encontrar el sentido, es así, porque Dios nos creó y nuestro fabricante nos dice así que fuimos creados para adorarle a Él y que no podemos vivir de otra manera, entonces, amigos, queridos hermanos, no busquemos más, vayamos a la simpleza de vivir de acuerdo para el propósito por el cual fuimos creados, no busquemos satisfacer nuestro corazón o rendir culto a otras cosas que muchas veces van primero, de una ya, basta, busquemos al Señor, ¿cuántas veces más vamos a escuchar esto? Tenemos que hacerlo y juntos y vivir de esa manera, entonces, te animo, te animo de corazón a que esta sea nuestra decisión en el día de hoy y no pongamos ninguna otra cosa delante del Señor porque no fuiste creado para eso y vas a estar luchando con el Señor continuamente porque Dios te va a buscar para que Él sea el primero y cuando yo ponga otra cosa primero que la saque y así va a ser toda mi vida va a ser así no, ya basta dejemos de pelear con el Señor rindamos nuestro corazón delante de Él y punto y vamos para el Señor seguimos otra razón la otra razón es porque debo seguir el ejemplo de Jesús como adorador esta es nuestra serie como Jesús Jesús y me encanta el texto que dice pues para esto fuimos llamados de primera Pedro porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que sigan sus pisadas y en el tema de la adoración me gustaría que podamos ir a Mateo capítulo 26 que me puedas acompañar y vamos a leer ahí un chiquito 26 capítulo 36 y sabés que esto esta particularidad en la vida de Jesús se repite en muchos textos yo los tenía ahí anotados pero no nos da el tiempo para mencionarlo pero básicamente uno puede ver en Jesús que en la tierra nos ha dejado ese ejemplo que no ha perseguido grandes actividades sino que ha perseguido estar conectado con Dios estar conectado con el Padre dice Mateo capítulo 26 versículo 36 dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gensemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedero comenzó a encristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedamos aquí y velar conmigo esto es un día antes ¿si? de la crucifixión entonces estaba frente Jesús que sabía lo que venía estaba frente a un momento de mucha adversidad versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú versículo 40 vino luego a sus discípulos y los halló uniendo y les dijo a Pedro así que os habéis así que no habéis podido pelar conmigo una hora versículo 42 otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad versículo 44 dice y dejando dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras tenemos que seguir el ejemplo del señor jesús si y sabéis que aprendemos de su vida que en medio de circunstancias muy adversas jesús adoró no solo aprendemos que que debemos adorar porque esa fue así fue su vida aquí en la tierra buscando conectarse con el padre si también podemos aprender dentro del mismo tema es que jesús adoró en medio de circunstancias adversas si que hacemos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos si tal vez nos enojamos si tal vez nos desanimamos por ahí nos frustramos si pero tenemos que acordarnos cual fue el ejemplo que el señor nos dejó en una situación adversa de algo que se venía de la adversidad tres veces buscó al padre tres veces buscó buscó en oración postrándose delante de él ¿si? y eso es un ejemplo para nosotros no sé en qué situación estés viviendo tenemos el ejemplo de Jesús de buscarle a él pero si estás en medio de una situación difícil tenemos que ser su mismo ejemplo si hay algo que te que te está preocupando o que te tiene mal buscá al señor buscá su rostro buscá su voluntad decirle señor no es no es mi voluntad no es lo que yo quiero sino es lo que tú quieres es lo que el señor es lo que Jesús dijo no se haga mi voluntad sino la tuya ¿qué desafío? poder copiar el ejemplo que el señor nos dejó y otra cosa más Jesús persistió solo en la oración es otra gran enseñanza ¿si? a veces podemos encontrarnos de esa manera capaz que podemos estar rodeados de muchas personas pero esas personas no tienen el mismo corazón de adoración y por ahí están preocupados afanados quejándose pero vos tenés esta posibilidad así como fue con el señor el señor fue volvió estaban durmiendo los discípulos volvió a orar solo volvió de nuevo estaban durmiendo y siguió orando entonces en medio de la adversidad aunque estés solo seguían orando buscando al señor buscando lo que él quiere señor es tu voluntad no es la mía ¿qué desafío poder vivir así nuestras vidas? ¿no? así que recordamos fuimos creados para adorar debemos seguir el ejemplo que el señor nos dejó de adoración de adoración de adoración de adoración de adoración de adoración en último lugar vamos a anotar ahí porque es importante tener un corazón con hambre de adoración porque es mi responsabilidad es mantener mi corazón adorador a veces uno dice bueno señor yo lo dame o esto pero no es mi responsabilidad yo tengo que tomar la decisión es de poder inclinar mi corazón delante de él no va a ser algo mágico sino que es una decisión que vos tenés que tomar me encanta el verso de Hechos 20 28 cuando Pablo dice hacia la iglesia de Jesús por tanto mirar por nosotros tenemos que mirar para nosotros en primer lugar sabiendo que somos responsables por mantener un corazón adorador delante de Dios más allá de las circunstancias que nos rodean ese es nuestro desafío pero quiero decirte algo que es importante también que entendamos y cuál es el contexto de la realidad de nuestra vida la de algunos no la de todos cuál es la realidad cuál es el contexto con el cual tenemos que lidiar cuál que mi corazón es engañoso más que todas las cosas y Jeremías dice no sólo que es engañoso sino que es perverso un enero entonces tenemos que entender eso pues ¿cómo mi corazón puede ser tan perverso? ¿seré el único? no todos aquí los convocados tenemos ese mismo corazón engañoso engañoso perverso pero es nuestra responsabilidad delante de Dios ahí tener cortito en ese corazón y mantener saber que es la responsabilidad mía mantener un corazón de adoración y cuando el viejo hombre ahí adentro me quiere llevar para otras cosas que no son la voluntad del Señor no es lo que Dios quiere para nuestra vida conscientemente tengo que decir no esto no es así yo no voy a darle rienda suelta a mi corazón para que haga lo que quiera yo voy a decidir postrar mi corazón delante del Señor y es ahí donde vos y yo tenemos que tomar decisiones concretas ¿qué cosas me hacen mal? ¿qué cosas no me ayudan? ¿qué cosas? tal vez la mucha actividad o la cantidad de trabajo que tengo que hacer entonces termino fundido y bueno capaz que tenés que tomar desde la decisión y decir bueno mirá tengo que ordenar mi vida de otra manera porque así me voy pierdo ¿entendés? cosas concretas decisiones puntuales juntarme con con esta cantidad de personas no me ayuda y bueno tenés que tomar una decisión si no te ayuda para tener mi corazón para Dios acá lo importante es vivir de acuerdo a lo que fuiste creado ¿entienden? es nuestra responsabilidad y esa responsabilidad se traduce en decisiones completas prácticas ¿estamos? vamos a hablar un poquito más de eso y también otra cosa para entender para entender el contexto lo que dice Proverbios ¿no? cuidar nuestro corazón es una prioridad sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? el escritor de Proverbios dice eso porque eso es importantísimo porque nuestro corazón es engañoso y tenemos que guardarlo cuidarlo que no se nos salga del camino que no se nos salga de las sendas del Señor que no se nos salga de ahí de tener un corazón para Dios ¿sí? y no te estoy hablando de porque uno puede estar involucrado en todas las cosas que tienen que ver con Dios y puede venir a la iglesia por años pero por ahí no tiene un corazón conectado con el Señor por ahí está conectado con otras cosas con la gente con la iglesia con las actividades pero acá lo importante es conectarnos directamente con el Señor es nuestra pasión por Él qué bueno me parece que una vez que logramos eso podemos decir sin ser hipócritas lo que decía el sarmista así como el siervo Brahma clama mi alma también Señor tiene sed de ti mi carne te anhela ¿es esa la realidad de nuestra vida? capaz que no o capaz que sí si es no tenemos la posibilidad de volver al Señor volver a nuestro corazón al Señor tomar esa decisión en este día y decir Señor y tal vez tengas que tomar esa decisión en un año de nuevo nuevamente o por ahí vos tenés un corazón ferviente para Dios pero te pasa algo y tu corazón se desvía y tengas que tomar reflexionar en dos meses decir ¿qué me está pasando? que me desconecté del Señor sigo conectado con la iglesia con un montón de actividades canto estoy con el grupo pequeño tengo como cinco grupos pequeños pero estoy desconectado del Señor voy a la escuela bíblica estudio pero estoy desconectado esa es una evaluación personal está bien lo que haces pero no tenés que desconectarte del Señor no tenés porque Él conoce nuestra vida y eso es el propósito por el cual hemos creado como le decía anteriormente vamos a seguir me gustaría para terminar poder mencionar dos historias parecidas donde aparecen cuatro corazones distintos ¿si? vamos a ir a Juan capítulo 2 versículo 1 dice seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él entonces María tomó una libra de perfume de árbol puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella vemos dos historias similares cuatro corazones y tal vez estos cuatro corazones definan alguno de ellos como está hoy tu corazón como está hoy mi corazón podemos ver en el corazón de Judas un corazón apático un corazón desinteresado porque mientras María estaba enfocada en oír lo que el Señor decía en poder darle al Señor algo de mucho valor que tenía ese perfume era de mucho valor era más o menos el valor de lo que un obrero ganaba en un año de trabajo entonces dio al Señor en un gesto de adoración entregó algo valioso que tenía para el Señor como un gesto de amor estaba ahí y Judas estaba con un corazón en otra cosa un corazón apático no entendía estaba en la misma situación vivieron pero Judas lo estaba viviendo de otra manera estaba desinteresado estaba pensando más en Él que en el Señor como es tu corazón hoy delante del Señor tal vez sea apático tal vez esté en ese momento y bueno tenemos que por ello por ello está pasando eso capaz que tal vez a otros como les dije les va a pasar el daño lo importante es darnos cuenta si nuestro corazón es así para salir de ese estado dejar de tener ese corazón apático presentarme delante de Dios y cambiarlo por un corazón de adoración está ahí fascinado por lo que Dios es por lo que Dios me dice por lo que Dios quiere para mi vida está ahí que no puede está concentrado en eso y si eso es solo lo que ve quiere eso y ahí tenemos así tiene que ser nuestro corazón fascinado deslumbrado por Dios por su palabra por lo que Él es por lo que Él es nuestra vida por lo que Él me permite cada día relacionarme con Él se dan cuenta van entendiendo comprendiendo por qué Dios nuestro Creador quiere que nosotros vivamos así con un corazón adorador ese es el propósito así como María estaba deslumbrada y dio algo grandioso para Él seguimos otro corazón vamos ahí a Mateo capítulo 26 si me acompaña ese es el corazón de los discípulos estamos ahí Mateo 26 la misma historia relatada por Mateo versículo 6 dice y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino Él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? o sea que no solo fue Judas el que en cierta manera fue apático también los discípulos no entendieron lo que María estaba haciendo en ese acto de adoración de entregar de fascinarse con la persona de Dios de Jesús ¿por qué? porque creo que ellos cayeron en otra cosa que nos puede pasar a nosotros que es el acostumbramiento lo mecánico y eso es algo fácil que nuestro corazón en algún punto cambie de carril y en vez de tener un corazón para Dios sea algo mecánico voy a la iglesia canto intelectualmente pero no estoy fascinado con el Señor con lo que es qué cuidado tenemos que tener porque fácilmente el corazón puede cambiar de carril y por ahí vos no te das cuenta porque seguís ¿no? en las mismas cosas voy a la iglesia o esto o lo otro capaz que tenés tu emocional pero tu corazón está desconectado ¿sí? así también como los decimos ellos miren que o miremos que Jesús muchas veces les explicó que él iba a morir que era necesario que él no era y esta mujer María lo entendió por eso preparó su cuerpo dice para la sepultura pero los discípulos no lo entendieron les pareció un desperdicio lo que María había hecho por Jesús un corazón acostumbrado ¿sí? un corazón acostumbrado qué cuidado tenemos que tener fíjense el versículo 12 dice porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura Dios malo no le importó lo entregó para el Señor en tercer lugar una historia similar que la conocemos en Lucas capítulo 10 versículo 38 el corazón de Marta María, Marta y Lázaro eran hermanos esa historia dice que es interesante que acá en Juan dice la historia que Marta le servía pero en Lucas que fue una visita también que el Señor tuvo en la casa de ellos pasó algo y vamos a leerlo donde Jesús le dice Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas y se aconteció yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte la cual no le será quitada el corazón de Marta un corazón afanado el de Lucas el de Judas habíamos dicho un corazón apático los discípulos un corazón acostumbrado el de Marta un corazón afanado muchas cosas muchas cosas distinto a lo que le pasaba a María que dice la palabra que oía oía atentamente lo que el Señor estaba diciendo y estaba acá inconcentrada con eso y dice el Señor que eso que una sola cosa es necesaria y que María había escogido la buena parte del poder deslumbrar su corazón y su vida por la persona de Jesucristo eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en nuestra vida de todos los días el último corazón el corazón de María un corazón apasionado volvemos ahí al texto de Juan capítulo 12 y leemos el versículo 3 y ya vamos terminando 12.3 dice entonces María tomó una libra de perfil de árbol puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los escugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume ¿si? la actitud una actitud de adoración pensamos en el versículo cuando dice el salmista en el salmo de 18 a 1 que amo que va fortaleza mi vida este es el gran desafío ¿no? poder de corazón ¿si? expresarle al Señor el Señor realmente me amo me amo Señor y estar ahí concentrado en lo que Dios es ¿si? hermanos sabemos que nuestro corazón es engañoso ¿si? pero animémonos unos a otros para fascimarnos con el Señor cada día fascimarnos por lo que es inclinemos nuestro corazón delante de Dios que Dios haga su voluntad no la mía no seamos egoístas no seamos tercos ¿si? no seamos muy ticos afanados corriendo por todos lados busquemos lo que Dios quiere para vos ¿eh? que es lo mejor lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros pero ¿qué hacemos? si tenemos un corazón apático un corazón acostumbrado ya a las cosas de Dios tal vez hace mucho que soy cristiano y bueno vengo a la iglesia me gusta la paso bien todos los domingos ¿si? vengo a actuar y estoy con los chicos pero ¿dónde está mi corazón? está deslumbrado por lo que Dios es algo tengo que hacer un cambio tiene que haber en mi vida creo que la solución práctica está en Apocalipsis leemos esto y concluimos Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 fue una iglesia que tenía mucha actividad estaba hacía como afanada también como manto el versículo 2 le dice al Señor yo conozco tus obras por los trabajos el versículo 4 le dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerden eran personas que estaban trabajando para Dios pero habían perdido el espíritu habían perdido el propósito por el cual estaban ahí que era un rato de la gloria del Señor estaban conectados con lo que hacían no con el Señor y aquí en el versículo 5 el Señor nos da las cosas que tenemos que hacer le dice recuerda por tanto de donde has caído acuérdate si nuestro corazón hoy es apático si nuestro corazón hoy está espanado por tantas cosas no me ven no corra no me va pero no para ir a los pies del Señor me tengo que acordar que pasó con mi vida como le dice Pablo a los gatos vosotros corrías bien que os estorgó tengo que tratar de pensar y ver atrás que es lo que me pasó ¿por qué perdí ese corazón de amor para el Señor? ¿qué pasó? algo pasó entonces me tengo que dar cuenta ¿qué pasó? cuando miro para atrás primero recuerda por tanto de donde has caído ¿qué es lo que te pasó? algo te pasó ¿qué te vas a hacer en segundo lugar? arrepiéntete y pedirle perdón al Señor Señor te pido perdón eso es lo que tenemos que hacer Señor perdón perdón porque yo venía corriendo así en la carrera con amor con pasión por ti pero esto me pasó y me desenfoqué te pido perdón quiero tomar esta decisión para que mi corazón vuelva a estar concentrado en tu persona arrepiéntete y haz las primeras obras es eso lo que tenemos que hacer volver nuestro corazón al Señor y después le dice algo que tenían que entender que esto es importante que no lo tenían que dejar como algo para mucho tiempo después dice pues si no vendré pronto a ti y te padez el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido suena como una amenaza pero no es la consecuencia de lo que pasa porque cuánto tiempo voy a puedo caminar sin estar deslumbrado por el Señor seguramente si mi corazón no está conectado con el Señor voy a tomar malas decisiones aunque esté en la iglesia aunque venga todas las reuniones ¿entienden? esto es importantísimo la iglesia de Efesón no existe más en un punto no les dieron importancia a lo que el Señor les decía si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido voy a quitar la utilidad que tenía que eras para alumbrar ¿me explico? Dios tiene grandes cosas para nosotros hermanos pero pensemos volvamos nuestro corazón a Dios que es la mejor decisión que podamos tomar ¿te cuesta? a mi también me cuesta a cada uno ¿si? también es un gran desafío para todos mantener nuestro corazón enfocado en la persona de Dios animémonos unos a otros ¿si? a que esto pueda ser una realidad en nuestra vida vamos a ver querido Padre te damos tantas gracias Señor por tu palabra Señor Tú cuando nos conoces bien Tú sabes como las cosas que estamos viviendo y y como tenemos esa experiencia de que nuestro corazón se vaya saliendo de de ese enfoque que debemos tener hacia ti hacia ti hacia tu persona Señor te pido que nos ayudes tenemos tanta necesidad Señor de 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 que nos ayudes que que nos sigas animando con la palabra Señor y queremos nosotros conscientemente tomar la decisión Señor de devolver nuestro corazón a ti Señor gracias gracias Señor te damos porque siempre nos das una nueva oportunidad y nos permite Señor volver a reflexionar y pensar en lo que en el propósito por el cual fuimos creados queremos Señor vivir para ti necesitamos que nos ayude Señor día a día que lo pedimos esto en el nombre de Jesús muy bien tenemos congastando gracias hermanos